Llegó al hospital la viuda de Don Benito Castro, Débora Castro. ¿Qué les parece si la escuchamos? De verdad les agradezco muchísimo sus atenciones y que nos estén acompañando en este momento. Tan fuerte para toda la familia ya. Pues como saben, Benito era el último de los hermanos Castro que quedaba vivo, ¿no? Y desgraciadamente tuvo este accidente fatal que la verdad no sabemos cómo fue, qué pasó, pero que al final tiene este triste desenlace. Y no tengo palabras más que de agradecimiento por todo el amor y las muestras de cariño y de apoyo para mí, para mi hija y mi nieto y mi familia en general, toda la familia Castro. Nos conocimos en Llévatelo. Y para mí, Benito, pues fue el amor de mi vida. ¿Qué te puedo decir? El amor más importante. Toda una vida, o sea, más de la mitad de mi vida con él. Y es un momento muy fuerte, muy triste. Y gracias por estar al pendiente. ¿Quién te dio la noticia? Sí, me llamó en la mañana. Es que yo estaba en Querétaro. Y entonces me llamó por situaciones de la vida. Ahorita yo estoy viviendo en Querétaro porque también tengo mi papá, que está un poco mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también estoy allá, ¿no? Pero Benito y yo hablamos todos los días. Nos vemos, ¿no? Él va a verme. A veces yo venía para acá. Y me siento tan triste de que no pude llegar a verlo. O sea, en cuanto mi hija me avisó, yo me vine lo más pronto que pude. Y de hecho me iba a venir manejando porque tengo el coche de Benito allá. Yo choqué hace como tres semanas y Benito me hizo favor de prestarme su coche. Pero mi hija me habló y me dijo, mamá, por favor, no te vengas manejando porque no vayas a tener tú un accidente, ¿no? Porque la verdad, no me iba yo a poner nerviosa o algo, ¿no? Y entonces tomé un autobús y, pues, desgraciadamente no alcancé a llegar. Tengo una profunda tristeza en mi corazón y ahorita pude entrar a despedirme de él, ¿no? Y ahorita ya lo están preparando para llevárselo. Y justamente acabamos de ver las imágenes, ¿no? De la carroza ya saliendo del hospital. Acaba de salir la carroza. Rumbo a la funeraria, donde va a ser velado el cuerpo de don Benito Castro. Exactamente. Está saliendo de la Colonia Roma, de la Ciudad de México. Viene a la zona de San Jerónimo. Yo calculo entre 30 y 40 minutos para que llegue a la zona de San Jerónimo, donde será velado a partir de esta noche, a partir de las 8 de la noche, él era nocturno. Él era de centro nocturno, de cabaret, de teatro. Entonces, a partir de las 8 de la noche, podremos irle a decir hasta siempre Benito Castro. Sí, de centro nocturno, pero también si el llamado era temprano, vean, ¿no? En esta ocasión, pues, él tenía un llamado temprano y estaba listo, dispuesto para acudir a su llamado. Un hombre que, bueno, estamos viendo el último recorrido de los restos de Benito Castro. Un hombre que a sus 77 años de edad recorrió tantos lugares y conquistó tantos corazones y arrancó tantos aplausos. Está yendo así a su último recorrido.